Y amigos, vamos a continuar, vamos a continuar después de este editorial. La verdad que, bueno, ha sido un poco duro, pero a veces hay que ser duro para que la gente reaccione. Y sobre todo porque aquí estamos para defender una cosa, que es igual que ustedes, defender lo que nos une a todos los españoles, que es España. Pero vamos a seguir, vamos a seguir. Y atención, esta noticia, la verdad que, yo lo dije en su momento, Santiago Abascal, si quería salvar la nación, tendría que apoyar sin ambajes al señor Feijó. Lo ha hecho y, lógicamente, eso hay que halagarlo y hay que decirle chapó, porque miren que le critico, o puede decir, hay muchísimas más cosas que no estoy de acuerdo con él. Pero esto, lo que ha demostrado, es ser un auténtico patriota. Ante todo la nación, sí señor. Y lo ha hecho. El apoyo de Vox, amigos, Vox apoyará al Partido Popular sin entrar en el gobierno para evitar una investidura de Sánchez. Vamos a ver el siguiente vídeo. Se ha abierto a apoyar la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, sin exigir entrar en el gobierno, y ha destacado que lo haría para evitar un ejecutivo del PSOE. Así lo ha manifestado en un comunicado hecho público este domingo, en el que afirman que no serán un obstáculo para evitar un gobierno de Pedro Sánchez, apoyado por Bildu, PNV y Esquerra. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha reconocido que este anuncio de Vox es un avance. Es un avance en la dirección, primero, de reconocer los resultados electorales y de reconocer la victoria electoral del Partido Popular, y segundo, un avance en el ámbito del constitucionalismo, que entiendo que es necesario. En representación del PSOE, su portavoz en el Congreso, Pachi López, ha criticado los pactos del PP con Vox, el último de ellos en Aragón, y ha reivindicado un gobierno con Pedro Sánchez al frente. Los socios europeos están absolutamente escandalizados, porque están haciendo esos pactos para aplicar las políticas más extremas de la extrema derecha. Por eso el PSOE tiene la obligación política, pero también ética y democrática, de poner en marcha un gobierno que signifique justo lo contrario. Que busque, ha dicho, la convivencia para alejarse de la confrontación. Amigos, permítanme decir una cosa. Hay bobos indecentes, bobillos, y luego está Pachi López. O sea, que Europa está escandalizada con los pactos entre el Partido Popular y Vox. No, no, no. Europa está escandalizada por los pactos de ustedes con terroristas, con golpistas, con fugados, con marxistas, con la basura política de Europa. ¿Eh, Pachi? Que según el mediador, ¿te gustaba ir de fiestecilla con el Tito Berni? De eso también está escandalizada Europa y toda España. A ver si das explicaciones. Porque es que ya está bien que salgan estos bobos útiles a decir estas sandeces. Y encima que nos las tengamos que tragar. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien. Bueno, nada sorprendido de lo que ha dicho este analfabeto de Pachi López, que le llamaban en su tiempo Pachi nada, porque lo de Europa es absolutamente de carcajada. Él que está liado con terroristas, con comunistas bolivarianos, con criminales golpistas, y va y dice que Bruselas está horrorizada. En fin, no merece la pena comentar esto ni un segundo más. Vamos de todas maneras a lo importante. Yo quería preguntar. ¿Usted cree que Santiago Abascal ha dado un gesto de gallardía y de patriotismo a decir prefiero un gobierno de señor Fijó para salvar España antes de un gobierno de Sánchez que nos lleve directamente a la destrucción? Bueno, eso por supuesto. Ha sido un gesto muy generoso por parte de Santiago Abascal que le honra. Pero, querido Santi, absolutamente inútil. Porque Fijó, queridos amigos, queridos telespectadores, jamás de los jamases será presidente de España. Y no será jamás presidente de España, en primer lugar, porque no cree en España. En Galicia ha realizado una política exactamente igual de persecución del español y de persecución de todo lo español en las instituciones y en la enseñanza que los catalanes. En segundo lugar, este es un defensor de la Agenda 2030, una agenda criminal que quiere quitar la representación a las naciones para dejarla en manos de no se sabe quién. Y luego ya dice unas barbaridades que no hay por dónde cogerlas. Porque durante la campaña, en una conferencia que dio en Cataluña, en el círculo de empresarios, este señor dice nada más y nada menos, felicita, nada más y nada menos que a los empresarios catalanes porque son los mejores empresarios de España y lo que más aporta. Ahora, hombre, hombre, vamos a ver, tu ignorancia en este tema es que no hay por dónde cogerla. Primero están los madrileños y después los andaluces. No, Roberto, pero vamos al tema. Si, por ejemplo, vos ha hecho un gesto de solidaridad, de apoyo a la causa. Ahora, lógicamente, está el PNV que tiene que hablar y Coalición Canarias que decían que no apoyarían un gobierno si estuviera vos. Ahora ya no tienen excusa. ¿Usted cree que está todo el pescado vendido? ¿Que el PNV directamente ya lo tiene todo cerrado con Sánchez y no hay ninguna posibilidad de que llegue el señor Fijo a gobernar? Totalmente, totalmente. Es que usted, don Jesús Ángel, no sabe quiénes son estos tíos. El PNV es el partido más traidor que ha habido en España desde que se creó, empezando por la guerra civil donde dejaron tirado al gobierno de la República. El PNV no va a apoyar, de ninguna de las maneras va a apoyar a Feijóo. Por lo tanto, de a Feijóo por amortizado. Porque es que, además, hay otra cuestión muy importante. Y es que la campaña que realizó el señor Feijóo, diseñada por el señor Michavila, el señor Federico Jiménez Los Santos y el señor Carlos Herrera, del todos contra vos, ha sido un desastre sin paliativos que le ha quitado 14 escaños al PP. Perdón, a la derecha española. Le ha quitado 14 escaños a la derecha. Con lo cual, iban a perder. Y lo único que tiene que hacer el señor Feijóo es tener la decencia y la honestidad de presentar la dimisión y dejar el puesto a la única persona que puede hacer que la derecha gane en España, que es Isabel Díaz. Entonces, váyase, señor Feijóo, porque aquí ya no tiene nada que hacer. Pues queda muy clara su opinión. Don Roberto Centeno, ¿está usted invitado a ese programa especial que vamos a hacer sobre el pucherazo, donde vamos a hacer un programa exclusivo, por si usted quiere venir y contribuir con su opinión? Yo, contribuir con mi opinión, por supuesto. Lo de ir lo tengo difícil porque voy a estar, a partir de mañana, voy a estar en su querida Marbella. Que veo que su mujer, por lo menos, le tiene un cariño muy, muy, muy especial. Y usted también. Sí, 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 yo también, Don Roberto, yo también. Pero bueno, a ver, aunque sea a la distancia, me gustaría que participara. En eso, ningún problema. Don Roberto, cuídese mucho. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.